Nada, pues gracias por venir. Como ya se dijo, este va a ser el último taller de esta serie de Python. Hasta ahora hemos visto material introductorio del lenguaje de Python. Hemos visto un poquito más a fondo el paquete de Mancloly para hacer gráficas y todos los, bueno, no todos, pero ciertos detalles del paquete. Y en el último taller tocamos, diría un poquito superficial, pero suficiente material de la librería de Pandas. Y hoy, pues vamos entonces a estar tocando, con ayuda de estas herramientas que hemos utilizado en esta serie, vamos a estar tocando el tema de Machine Learning, específicamente mirando un algoritmo muy comúnmente usado en esta rama, que es una red neuronal. Y vamos a hacerlo bien sencillo, nada especial. Vamos a tratar de resolver un problema o tratar de diseñar un modelo de una red neuronal que pueda identificar en nuestros datos dos tipos de clases de células. Células que provengan de una masa que sean cancerosas y células que sean no cancerosas, o sea, células benignas y malignas, de tumor benigno o maligno. ¿Ok? Ese es el propósito, ese es el problema que vamos a tratar de resolver en este taller. Aquí tengo el QR code y el enlace para que lo puedan escribir o tomar una foto, se lo pueden quedar, y también se supone que les haya llegado un correo electrónico con el mismo enlace. Ok. Como siempre, nosotros vamos a estar utilizando, si yo hago full screen, ¿se sigue viendo en el Teams? Sí. Sí, perfecto. Ok, pues vamos a estar utilizando este notebook que tengo preparado de este repositorio de GitHub, y si llegan a este enlace, que es el que se les aspiró, pueden tocar el botón que dice Open in Colab, y vamos a estar utilizando la plataforma de Google in Colab para jugar con esta librería. Ok. Así que si uno le da, se supone que le salga otra ventanita. Y yo lo primero que voy a hacer es que, para no dañar la diversión, voy a borrar todo el content. Es que me aparece. Clear all. Ok, chévere. Bueno, pues, este, lo primero que hay que decir es que, este, esta data viene del repositorio, este, famoso, diría yo, llamado UCI. Este, le dicen UCI que, este, esta data fue recolectada de, dice aquí, de la Universidad de Wisconsin, donde se describen características de los núcleos de la célula de una masa del seno. Y entonces, lo que queremos es tratar de identificar, con nuestro modelo sencillo de una red neuronal, queremos identificar, este, si se está desarrollando de manera maligna o no, o sea, si es cáncer. Así que, lo primero que vamos a hacer, como siempre, van las, los, los paquetes más importantes y más relevantes por ahora, son NumPy, MacGloatly y Pandas, para esta primera sección. Más adelante, vamos a seguir añadiendo más paquetes, mientras sean necesarios. Así que NumPy, para, bueno, vamos a darle run anyway. Siempre, siempre, este, esta nota es porque esto no es una copia mía. No estoy, como tal, usando, este, este lobito diviso le indica que este, esta libretita viene de un repositorio. Y si usted quiere, entonces, hacer su propia copia, para que pueda hacer sus propios cambios y mantenerlos en su cuenta de Google, le tiene que dar a este botón que dice Copy to Drive. ¿Ok? Si tiene cuenta de Google, lo lleva allá, y tiene su copia, y lo puede cambiar, y esos cambios se mantienen. Si se queda como yo, en la lista que yo tengo, los cambios que yo haga, no se van a meter. ¿Ok? Esto es para jugar. Así que, como lo tengo para jugar, va a salir ese anuncio. Bueno, y le damos run anyway. Aquí tenemos el enlace de donde yo saco estos datos, y los vamos a leer con el paquete de Pandas, específicamente el método de ReadCSV. Y luego, simplemente tenemos una vista preliminar. Déjame aumentar el tamaño. Y tenemos una vista preliminar de los datos. Lo primero que vemos es que, y esto es algo que nosotros no tocamos tanto, que vamos a tocar hoy, es que tenemos, ¿verdad? Tenemos el índice Pandas, Pandas es básicamente centrado, y es crucial entender y trabajar y tener índices. Así que tenemos la primera columna, que en realidad no es una columna, que se llama los índices, y lo que los índices nos dicen es la posición aquí, numérica, de cada entrada, de cada uno de nuestros datos. Y tenemos entonces las columnas. En este caso, las columnas no tienen nombre, así que automáticamente las columnas tienen asignado un nombre, pero resulta ser que son numéricos. O sea, columna cero, uno, dos, y sigue por ahí para abajo. Pero no tenemos nombre. Y esto no es tan útil. Cuando tenemos estos casos que los datos no están necesariamente, las columnas no están identificadas, se nos hace más difícil saber qué información nos está proveyendo estos datos. Uno como científico o investigador debería entonces pasar el trabajo, que yo pasé, para identificar y encontrar información adicional sobre los datos que te provee este repositorio. Resulta, después que uno hace la lectura, en el repositorio, que estas tablas vienen con unos archivos adicionales, que no están incluidos, pero son otros archivos adicionales en el repositorio, que te dan esa información. Encontramos entonces esos archivos y lo que nos dicen es que las primeras dos columnas son un número ID, son identificadores, y el diagnóstico de la célula. O sea, si esa célula de verdad corresponde a una masa magnática. Y el resto de las columnas se definen como sigue. El radio, la textura, el perímetro, el área, smoothness, ahora mismo se me ha olvidado la traducción, compactness, concavidad, puntos cóncavos, simetría y dimensión fractal. ¿Ok? Entendamos o no entendamos lo que sean todos esos conceptos, no es el punto de este taller. Simplemente tenemos ahora, sabemos ahora entonces a qué corresponde cada color. Pero nos damos cuenta que lo que nos está dando son, pues, para los efectos, diez atributos o diez nombres de diez columnas. Pero vemos que entonces hay en total treinta y dos. ¿Qué es lo que está pasando? Resulta ser, parte de la lectura de ese archivo. ¿Archivo? Ah. ¿Me puede decir por favor cuál es el enfoque al que tú quieres llegar con todo esto? O sea, tú estás demostrando cómo es que Python hace un fetch o lee data. No. ¿Cuál es el enfoque? Porque es que no lo ves. Ya de hoy el enfoque es más bien tratar de resolver un problema. Bueno. Este, el problema es, nosotros queremos formar un código o un modelo de una red neuronal en específico que nos pueda clasificar el tipo de celular. Maligno o benigno. Ese es el enfoque. Ese es el punto. Ese es el punto. Todo lo demás, entender cómo se extraen los datos, eso viene ya de detalles anteriores y también uno puede buscar cómo entender esas cosas. No voy a entrar tan bien detalles porque no me da tiempo. Pero sigue el enfoque de resolver ese problema. Tratar de clasificar celular entre maligno o benigno. Ese es el enfoque. Vale. Este, así que, lo que notamos entonces es que, ¿verdad? Hasta aquí yo he mencionado entonces 10, 10 títulos, 10 nombres entonces para nuestras columnas, pero tenemos más columnas que nombres. Resulta ser, investigando un poquito más en esos mismos archivos que nos provee el repositorio, que tenemos entonces una, sin una multiplicidad, tenemos, tenemos repeticiones, tenemos tres muestras, o sea, tres células para cada una de nuestras entradas. O sea, imagínense que cada una de nuestras entradas es un paciente o una misma masa, ¿verdad? O vamos a poner un paciente, más sencillo. Un paciente, y para ese paciente se le tomaron tres muestras. Célula uno, célula dos, célula tres. Este, de la misma masa. Ok. Así que, lo que nosotros entonces podemos hacer con esa información es que tenemos entonces estos 10 atributos para tres células y están organizadas, solamente esto es algo que yo les estoy dando a ustedes, que lo sale en el repositorio, y están organizadas de esa manera, o sea, radio... Están organizadas las columnas del 0 al 32 de esa manera. Eso yo se los estoy diciendo a ustedes. Ok. Así que, rapidito. Pues, nosotros ya sabemos cómo hacer for loops, y una de las muchas maneras que podemos usar un for loop es el for loop de una línea, ¿verdad? Si no lo entienden de esta manera, podemos hacerlo de dos o tres líneas, no hay problema con eso. Pero, este, para ahorrarme esta idea, yo voy a utilizar un feature del lenguaje de Python, que es un disk comprehension. Disk comprehension es un tipo de for loop que me puede crear, al final, una lista, con menos tener que escribirme. Esta es la sintaxis, el disk comprehension. Yo tengo aquí, o sea, no olvidemos de lo que hay. Lo que tengo a la izquierda del for statement es lo que me va a devolver, el elemento, el output, de esa iteración. Eso es lo que va a la izquierda. For i in att. Esta es la sintaxis básica de un for. For i, y va a ser esa variable que va a cambiar su valor, su contenido, cada iteración. Y att, en este caso, es esta lista, que es ese colectivo, esa lista de elementos por el cual vamos a estar iterando. En arrojas visuales, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con estas dos líneas? Yo estoy creando, tengo una lista original, los primeros diez nombres. Y las listas att2 y att3, o sea, atributo 2 y atributo de la célula 3, son copias de lo anterior, ¿verdad? Todos son strings. Eso es algo importante para anotar. Son copias de la lista anterior con la única diferencia que estoy añadiendo el número 2 o el número 3 en cada uno de estos elementos de texto. ¿Ok? Así que van a tener tres listas, tres listas. Una lista para cada célula. Y, finalmente, todas esas tres listas y las otras dos que no había tomado en consideración, van a ser, van a formar las columnas que precisamente no estaban identificadas. Y esa es la manera que lo hacemos. Aquí hacemos un uso de la función concatenate. de NumPy, que básicamente lo que hacen es que juntan todos los elementos de varias listas en una sola. Entonces, concatenar. Y aquí yo estoy añadiendo una lista grande donde cada elemento es lista, 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 lista. ¿Ok? Al concatenarlas todas, al unirlas todas, los hace una sola. Así que es lo que es. En efecto, tenemos a la derecha una lista de todos los, todos los títulos para cada atributo. Al yo correr entonces este pedazo de código, inmediatamente tenemos bastante sencillo todas nuestras columnas debidamente identificadas. Ahora podemos hacer más trabajo, mejor análisis de los datos que tenemos, si queremos seguir haciendo, ¿verdad? Un estudio más propio. Así que es en este momento que nosotros nos vamos a tomar la decisión de, mira, ahora ya yo sé qué datos yo tengo, qué información, qué estadística puedo sacarle, y tomar decisiones a base de ese análisis. Lo primero que yo hago típicamente es tratar de identificar si hay valores nulos, si hay algunos columnas que tengan valores que no son del mismo tipo, o cosas así raras, pero, ¿verdad? Eso depende de cada uno su necesidad. En este caso, yo estoy, quiero ver una información preliminar de los datos que yo tengo. Uso el método df.info de pandas, ¿verdad? Ya yo aquí he creado mi data frame, ya yo tengo un data frame de pandas creado. Así que este método es algo que este objeto tiene, me da información adicional. La información que me va a dar es la siguiente, me va a dar el número de entrada que corresponde al índice, y me va a dar por cada columna, que ahora tiene nombres, cuántos elementos son no nulos, o sea, que cuántos de ellos están con un valor, o sea, que cuántos de ellos no están vacíos. Y el tipo de datos que representan todos los elementos de esa columna. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vemos es que la primera columna, que es el ID number, son todos 569 valores que hemos encontrado, o sea, toda la columna entera, definidos como enteros, números enteros. Y lo mismo análisis puedo hacer para los demás, excepto el de diagnóstico, que dice que es de tipo objeto. Cuando pandas te dice que es de tipo objeto, es que en realidad no supo qué estructura, qué tipo de datos asignarle. Y eso puede ser, pues, problemático o podemos trabajar con eso. Típicamente podemos trabajar con eso. No es de inmediato problema para nosotros ahora, preocuparnos por el hecho de que no esté especificado. Si resulta ser ser un problema, entonces nosotros podemos hacer algo como, pues, tomamos una decisión. Resulta que la información de esa columna es relevante, es importante para mi estudio. Si lo es, pues, entonces la trabajo y la arreglo. Si no lo es, pues, entonces yo puedo tomar la decisión de simplemente eliminarlo de mi tabla. Así que si yo quiero ver, por ejemplo, cuál era el que era este tipo de objeto, diagnóstico. El diagnóstico es bastante relevante para mi estudio, porque precisamente es la verdad, lo que yo voy a considerar como ground truth para mi modelo. Así que yo voy a basar, yo voy a utilizar precisamente lo que me diga esta columna para yo déjame llevar de si estoy yendo en buen camino o no cuando estoy creando y entrenando mi modelo. Y eso tal vez no es claro ahora, pero vamos a hacerlo un poquito más claro más. Así que quiero ver qué es lo que tenemos en la columna esta de diagnóstico. Yo puedo hacer varias cosas. Entre ellas, lo primero que puedo hacer es ver los primeros elementos de todas las columnas con head. Head me devuelve por el defecto o por default las primeras cinco. Y aquí yo puedo entonces tener esta vista y decir, mira, qué es cada cosa. Como solamente me interesa esta, pues veo esta. Digo, dicen M. Yo, qué curioso que es eso. Son todas M. Vamos a ver entonces solamente la columna de diagnóstico. Y para esto yo puedo extraer la columna en todo. Y puedo hacer un estudio o mirar lo que hay. O puedo hacer diagnóstico. Estas son maneras principales para extraer columnas en bandas. Si el texto es una sola palabra y no hay ciertos símbolos especiales, pues uno puede extraer la columna con esta anotación. De lo contrario, la manera más general y la que siempre funciona es simplemente hacerlo como si fuese llamarlo como un diccionario de Python. Llamarlo por el key, el nombre de la columna. En este caso, tío, no sé. ¿Sí? Las dos van a ser exactamente lo mismo. Y luego, M, 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 M. Pero hay uno que es B. Ok. Pues algo yo puedo entender. Son letras. Es una sola letra. La columna está llena de elementos que son una sola letra. Así que yo puedo decirle entonces a pandas, hey, vamos a tratar de convertir esto como un string o vamos a tratar de convertirlo como un número. Porque como solamente veo por ahora que además hay dos casos, M o B, pues lo puedo convertir en algo binario, cero o uno. Si queremos de verdad sesionarnos, hey, es solamente M o B, pandas tiene métodos para ayudarnos con eso. Yo quiero ver entonces cuáles son todos los valores únicos de esta columna. De verdad son dos, son M y B, o hay más. Así que yo puedo hacer cf.diagnosis, eso me devuelve la serie, en pandas una serie que representa una columna, o una fila, depende de cómo uno seleccione, pero es una de ellas. Y puedo hacer unique. Esto me debería devolver un arreglo de todos los elementos únicos que hay. Un conjunto. Este es el conjunto de todos los elementos que hay en M y B. Un set. Así que sí, tengo M y B, puedo hacer esto en algo binario. Puedo dejarlo como texto, y no da la nada, o puedo convertirlo en cero y uno. Vamos a trabajar con eso después. Pero ya tenemos esa información. Otra cosa. A mí no me interesa personalmente para este trabajo el ID number. No creo que me provee ninguna información para este proyecto, el hecho de que cada muestra tiene su propio ID. En mi caso, pues, como yo lo considero innecesario, voy a utilizar el método drop de pandas para eliminarlo de mi tabla, de mi data frame, y redefinio mi data frame sin ese color. Y otra cosa que puedo hacer es, adelantándome ya un poquito a lo que voy a hacer, yo digo, ok, voy a tratar de ver si hay información redundante. Con eso me refiero a si hay varias columnas que de verdad me proveen información única o información independiente. Si hay columnas que son redundantes, uno puede decir que esas dos columnas están altamente correlacionadas. Porque hay una relación clara y directa, o se puede encontrar una relación clara y directa entre dos de esas columnas. Y posiblemente, no valga la pena entonces mantener dos columnas con la misma información. Por ejemplo, de nada me sirve, yo, vamos a suponer que yo tengo miles de datos, pero en mis features, en mis columnas, tengo también otros miles de columnas. Tengo tantos datos y tantas columnas que eso puede llegar a ocupar grandes cantidades de memoria. Eso voy a tenerlo en consideración. Y cuando voy a usarlo en mi modelo de Machine Learning, que necesita muchos cómputos, especialmente matriciales y no lineales, eso también va a aumentar la complejidad y posiblemente hacerme el código más lento. Así que considerar la cantidad de datos que tenga y la cantidad de recursos computacionales que tenga es importante. Podemos decidir entonces, en el caso de que tenga demasiadas columnas, y muchas de esas columnas no me proveen información nueva, pues puedo considerar el clara. Eso es un tipo, por lo general. Por lo general, cuando en un algoritmo de Machine Learning, módulo de Machine Learning, mientras más información tú le des, mejor aprende. Es bueno. Voy a decir cosas contradictorias, pero la seleccionidad para considerar eliminar ciertas columnas es por el hecho computacional. ¿Vale la pena tener información redundante o un poco redundante o relevante o parecido? ¿Tengo suficientes recursos computacionales? ¿Sí o no? Eso es lo que usted va a utilizar para decidir si eliminar o mantenerse el total. En mi caso, ¿cómo yo voy a determinar si hay una alta dependencia o información redundante? Entonces, una de las maneras, estoy diciendo que es la mejor, es que puedo ver la correlación entre dos de las columnas. ¿Ok? Y correlación, es una fórmula matemática, que los que estudian estadística, pues, estarán bastante familiarizados. Pero, básicamente, nos dan la idea de, precisamente, cuán relacionados están dos datos. En este caso, podemos pensar lo que son linealmente dependientes. Eso es una manera de ver. Si hay una dependencia lineal entre dos, en este caso, dos columnas, pues, yo puedo decir que es correlacionado. ¿Ok? Y el número de correlación varía entre menos uno y uno. ¿Ok? Ese dato, esa estadística de correlación va de menos uno y uno. Menos uno significa anticorrelacionado. O sea, que mientras uno aumenta, el otro disminuye. Eso es una manera de ver. Ah, no. Necesito, no, no se dice anticorrelacionado. Se dice correlación negativa. Ok. Gracias por la... Yo no sé de estadístico, pero... Sí, no, no. Ah, pues, perfecto. Negativa. Correlación negativa. O positiva. Ok, perfecto. Ok. Pues, si hay correlación negativa, se puede pensar, o también me puedes corregir, porque esto es un poquito fuera de mi área. Se puede pensar que si tenemos dos columnas que tienen correlación negativa, a medida que una de los valores de una de las columnas, uno de los atributos, aumente, el otro, pues, se vea disminuiendo. Como si fuese inversamente propuesto. Ok. Esa es una manera de ver. Si están correlacionados, es que podemos ver los que van a depender líneamente. Y si no están correlacionados, o sea, la correlación es cero, entonces no hay dependencia alguna y parece que puede ser ruido. Ok. No hay una tendencia a que tenga una dirección específica. No, no, no. Así, dado eso, yo puedo entonces medir la correlación de las primeras once. Lo voy a considerar para la célula dos y para la célula tres, porque para los efectos no puedo coger la misma información, simplemente hay que entre otra célula. Lo que yo quiero es la correlación entre las columnas de por sí. Y esta matriz de correlación que el bandas me genera me puede ayudar a identificarla. Y yo puedo entonces tomar una decisión que hacer. ¿Cómo se ve? Como puede ver, en este lado tenemos los títulos de cada columna, los atributos, y también en esta dirección. Y, naturalmente, un atributo se correlaciona al 100%, o sea, perfectamente, es la correlación de uno con ella misma. Así que la diagonal siempre debería ser la misma, en este caso. Siempre debería ser uno. Lo que nosotros deberíamos ver es cuál es la correlación, o podemos darle un valor numerico a la correlación, entre radio y área. Veo que, en este caso, punto 98, eso es bien alto, es bien cercano a uno. Hay una alta correlación entre radio y área, y eso tiene sentido. Específicamente en cosas como células, que son objetos, llámales circulares o esféricos, la fórmula de área depende del radio o de una esfera. Así que tiene completo sentido de que haya una alta correlación entre esos dos atributos. Y lo mismo puedo seguir haciendo estudiando cada uno de los demás atributos. Puedo ver radio con perímetro, radio con área, smoothness, compactness, ¿verdad? Y, nuevamente, volviendo al argumento que dije anteriormente, si tengo muy pocos recursos computacionales, poca memoria, aquí es donde yo puedo usar esto para tomar una decisión y almacenar o votar ciertos atributos. Pero no duele hacer este estudio. Hay muchos números, y tal vez no inmediatamente, como que rápido, quiero ver otra manera de presentar los mismos datos. Yo puedo hacer, entonces, una gráfica de la misma, y hacer como un tipo de hitman. Así que, con más plus lead yo puedo hacer eso. Esto es lo que esencialmente va a ser, tengo una función que se llama match show, voy a coger esta matriz. En este caso le voy a dar la matriz de correlación. Y le digo, mira, en X son estos atributos, va de cero hasta el número de atributos, o sea, las localizaciones en X, y luego le digo, entonces, qué poner en cada posición. En la posición cero, esto te va a generar, range te va a generar algo que es iterable, como si fuese una lista, pero no es una lista en realidad, pero podemos pensarlo así por ahora. Range te va a devolver de cero hasta el número de elementos de ATT. ATT tiene diez elementos, así que de cero a nueve, son diez locos. Y labels, pues, en la posición cero, el nombre es radio. En la posición uno, textura, y así sucesión. Y eso lo hacemos para la X y para la Y. ¿Verdad? Estamos tratando de representar esta matriz como un hitman. Y así lo podemos ver. Y podemos añadir entonces un color bar para nosotros ver la variación en estos valores de correlación. Sí, pero ¿cuánto es otra? Esto es Massplotlib. Esto es utilizando una mezcla de datos. Exacto, PLT con Massplotlib. Estoy utilizando la matriz de correlación, los valores de la matriz de correlación que me provee Pandas, y eso los estoy metiendo en funciones de Massplotlib para crear esta imagen. Bueno, y esto es un caso sencillo. Esto es pequeño. O sea, estamos hablando en general de estos pueden tener... Yo pudo haber tenido una matriz de 10.000 por 10.000 fácil, pero en esos casos ver los números de verdad que no es útil. Ver algo como colores o ver el cúmulo o ver... ¿Verdad? Te puede ayudar. Te puede ayudar. Bueno. Hemos, entonces, todavía estamos en este proceso de entender información de nuestra data. Podemos, hemos eliminado una columna que consideramos que no es relevante. Hemos visto las correlaciones entre las columnas. Otra cosa que podemos ver es la distribución de cada una de nuestras columnas. Y eso es bien fácil con Pandas. Simplemente podemos utilizar el método que Pandas nos provee, que llama en el backend, método de Massplotlib, que se llama HIST. Ahora, nuevamente, TF es mi data free, es toda mi tabla. Y esta tabla tiene un método que se llama HIST, y yo le voy a dar los argumentos que normalmente le pasaría a una función de Massplotlib. En este caso, le estoy dando a HIST el tamaño de mi gráfica, porque van a ser varias gráficas y necesito que quepa. Y le estoy diciendo específicamente cómo son histogramas los que estamos graficando aquí, estoy pasándole al argumento de 20 bins. Para recordarles, bins es la cantidad de categorías de valores o rangos, la cantidad de rangos de valores que vamos a estar utilizando para categorizar los valores que tenemos en nuestra tabla. O sea, si tengo en una de mis columnas, tengo el valor .05 y mi BIM acepta todos los valores entre 0 y 1, pues ese valor de .05 va a entrar como uno de los elementos para ese BIM, en específico. Y tú vas a seguir haciendo este proceso de añadiendo elementos que caen dentro de ese rango, aumentando una unidad, plus one, conteo, hasta que ha contado todos los valores que tú tienes. Hasta que hayas categorizado todos los valores que tú tienes. Y como tenemos 20 bins, pues lo hacemos para 20 rangos distintos. Y lo bueno de Pandas es que esto lo va a hacer para todas nuestras categorías, todas nuestras columnas de cantazos. Imagínese programar esto a mano con MacLotley, que no se puede dar, pero es mucho más involucrado. Ya me imagino dos o tres for loops, jugar con dos o tres comandos de eje, sin pensar en ponerle los clítulos, y los eje a cada uno. ¿Cuál de esas actitudes es la más normal para ti? La más normal. Cuando te dices normal, sí, una distribución gaussiana. Bueno, podemos decir... ¿Cuáles son las más bonitas? ¿Cuáles son las más bonitas? Vamos a ver. ¿Cuáles son las más bonitas? Las más bonitas me gustan, las que tengan como que el cuerpo a la derecha, que tengan como que punto aquí y allá. ¿La campana? La campanita, la que aparezca con la campanita. La bonita. Exacto. Así que parece que smoothness es una de esas. Sí, smoothness y textura puede ser... ¿Cómo se llama esto? ¿Un hump? ¿Un análisis? Ajá. Así que... Otro método más que Pandas nos provee para analizar y obtener más información sobre nuestros datos. ¿Ok? Usted, cada uno en su análisis, en su proyecto, determina... Si tan siquiera es importante esta información, muchas veces es importante saber cómo se distribuyen los datos. ¿Ok? Eso es muy importante. Hace siempre. Porque cuando se hace análisis, si no están distribuidas normalmente, pues eso te indica que hay que investigar algo. ¿Por qué? Sí. Si están en mal, pues ya vamos a irse mal. Exacto. Que sigan en una distribución normal puede decir que los datos tuyos pueden ser representativos. Que tú puedes hacer un buen estudio estadístico de tus datos. O sea, esto es bien loose. Pero uno puede decir, hey, si mi dato sigue en una distribución normal, uno puede pensar, tengo suficientes datos entonces para hacer este estudio. Y si no lo sigue, pues puedo conseguir maldad. A veces eso no es posible. A veces no es posible conseguir maldad. A veces el dato que tú tienes son dos o tres. Especialmente en campos que tienen que ver con medicina, donde esos datos son muy difíciles de conseguir, porque necesitan muchos permisos. Y simplemente no hay tantas estadísticas, ¿verdad? Dependiendo del estudio. Dependiendo del estudio. En medicina, los datos, son lo que son. Sea mucho o sea poco, pero algo que hay. Especialmente si estás trabajando con pacientes. Bueno. Así que, vamos entonces a preparar ya, suponiendo que ya estamos feliz con lo que hemos visto de la distribución de los datos y los datos que hemos decidido mantener. Ahora vamos entonces a traer las herramientas que vamos a necesitar para preparar nuestros datos, para luego dárselo a nuestro modelo. Y eso son primordialmente paquetes de SK Learn. Es que Psychic Learn o SK Learn es una librería que está diseñada para dar herramientas para trabajar con algoritmos de Machine Learning de distintos clases. No solamente redes neuronales. De hecho, redes neuronales, aunque sean de los más populares, es solamente un tipo, aunque hay variedad entre ellos. y más allá de redes neuronales, hay muchos, muchos, muchos métodos o modelos de Machine Learning que existen y que SK Learn tiene integrado. ¿Ok? Pero no, no, vamos a entrar en la diversidad de redes o en la diversidad de modelos. Hoy vamos a enfocarnos en una red neuronal sencilla. ¿Qué es lo que estoy extrayendo de este paquete de Psychic Learn? Estoy extrayendo dos funciones que se llaman Standard Scaler y Normalize porque voy a potencialmente puedo estandarizarlo o darles una distribución o que sigan una distribución normal a mis datos y eso puede ser beneficioso o necesario dependiendo del modelo que usted está utilizando. ¿Ok? Eso es lo que hace Standard Scaler. ¿Tienes esta distribución? ¿Tienes estos datos? ¿Verdad? Tenga la distribución que tenga. ¿Ok? Y voy a hacerles una transformación voy a convertirlo voy a sumarlo voy a restarlo voy a dividirlo por X cantidad y les voy a dar ahora una distribución normal a todos mis datos. Eso es lo que hace Standard Scaler. Y Normalizar en el sentido de que si vemos entonces esta distribución Normalizar implica que esa figura se mantiene pero que el área debajo de la curva tiene que ser 1. Eso es una de las maneras de normalizar. Hay distintos tipos de normalización. ¿Y por qué hacemos esto? Yo les estoy diciendo esto. Esto viene de varios estudios de distintos estudios en estadística y en mi caso pues más por experiencia. En el caso de redes neuronales son sensitivos a los números a los datos que usted le está presentando. Así que si tú tienes en el caso de que tus datos no estén normalizados y no estén estandarizados tú tienes una columna Bueno, vamos a volver a los datos de hecho. Vamos a verlo. Tú tienes este dato que todos se rondan ¿verdad? Los 7, los 20, los 15 no más allá no se van a 100 no se van a 200 no se van a 1000 y tienes otros que son números ¿verdad? Inherentemente pequeños 0.0, 0.2, 0.7 cuando tú tienes esta gran gama de órdenes de magnitudes en tus datos eso puede presentar un problema específicamente con redentón Por eso es que es importante estandarizarlo y normalizarlo ¿Ok? No les he dicho exactamente por qué pero lo que les puedo decir es que créanme cuando esto ocurre cuando tienes datos que cubren una gama de órdenes de magnitudes tu modelo va a sufrir y va a tener más dificultad en poder vamos a decir aprender poder entrenarse ¿Ok? Y yo estoy mencionando eso ¿verdad? Asumiendo que todo el mundo me entiende pero voy a explicar un poquito qué es eso de entreno ¿Ok? ¿Qué más estoy haciendo en esta celda? ¿Verdad? Primero importé unas funciones que voy a necesitar lesiones standard scale y normalize otras dos funciones que son para ayudarme a preparar los datos o sacar alguna métrica o alguna score una métrica para evaluarlo son cross-validation score y train test split cross-validation score básicamente es una métrica que te dice este cuán aquí aquí tengo aquí estoy relying on mi memoria puede estar mal pero básicamente es una métrica que te dice cuán bien si tú utilizas tu modelo y que que trata de hacer el proyecto resolver el problema que nosotros queremos que resuelva que en este caso clasificar entre Malindo y Benito si yo le doy a mi modelo esos datos y me da una me da una clasificación para ver qué cantidad de datos pues yo puedo compararlo yo puedo sacar una medición de la precisión de mi modelo yo puedo medir cuán bien cuán le llaman goodness sí o sea que el modelo el modelo está adaptándose correctamente a los parámetros de tu de tu problema los parámetros de la función que este que este modelo trata de representar y lo digo de esa manera porque es una manera bien reductiva de ponerlo un modelo de Machine Learning con una red neuronal es nada más y nada menos que una función matemática y lo que uno quiere hacer es predecir cuál es esa función cuáles son los parámetros de esa función eso es un problema que que no es obvio no me acuerdo si el término era not well defined o así pero pero típicamente uno tiene ya una función en mente cuando vas a ajustar tus datos a la función uno tiene una función y tiene unos datos y uno dice ok pues voy a hacer que mi función teórica que debería describir estos datos pues se ajusten a eso pero en Machine Learning típicamente especialmente en este caso de redes neuronales el problema es el opuesto tú tienes datos y tú no sabes cuál es la función el trabajo es encontrar la mejor función dado ese es el problema así que con Crash Validation con Crash Validation lo que hace es tratar de implementar una mezcla de si no me equivoco de no me dicen más información sobre eso una mezcla de los datos lo puedes pasar por tu modelo ¿verdad? tu modelo te da cierta predicción y comparas entonces la verdad con tu predicción y eso es con una manera de organizar tus datos yo cogí 20% de los datos aquí y este otro este 30% y lo utilizo para medir la precisión de mi modelo y para ese ese 20 y este 30 en específico tengo esta métrica tengo este y ahora lo hago para otra otra combinación de 20 y 30 y otra combinación y otra combinación y otra combinación eso es para tratar de entender si la distribución de los datos o la selección de los datos que tú utilizas para entrenar tu modelo está afectando cómo tu modelo se comporta con tu modelo ¿verdad? y lo otro es train test split esa es la otra función train test split es meramente la función que le decimos dame precisamente 20% para entrenar o 20% para validar y el 80% el resto para entrenar esta es la que vamos a utilizar ahora la cross validation score ¿verdad? no creo que en este ejemplo específicamente la estoy usando pero la tengo ahí porque esto es una versión bien nada así que tengo esa función ¿qué es lo que estoy haciendo? aquí meramente lo que estoy haciendo es preparando los datos para que tengan el formato o la estructura correcta para mi modelo lo que yo hice fue aquí usando pandas yo voy a definir entonces toda mi matriz que la voy a llamar la matriz X todos los datos esos son todas las columnas todas las filas coma todas las columnas que no sean la del diagnóstico ¿ok? este 1 colon este 1 dos puntitos es un slice que lo que hace es que está obviando la primera columna por eso empieza desde 1 la segunda columna que tiene índice 1 en adelante estoy cogiendo todos los valores de la tabla excepto la columna del diagnóstico luego defino mi uso la función de standard scalar para definir el scalar y luego la voy a utilizar más adelante ¿qué es lo que hago con la X? pues yo me aseguro de que de que sea un nonpy array en mi caso el modelo funciona con nonpy arrays así que le voy a dar ese formato le digo que todos los elementos son float32 o sea que son elementos números decimales y finalmente utilizo el scalar le hago utilizo un método que está definido para este objeto que se llama fittransform ¿qué es lo que hace el fittransform? fittransformer estudia básicamente la 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 deviación estándar y los promedios de los datos y se las aplica este a a a a una a decir tienes esa información de promedios y de deviación estándar y ahora tú puedes formar como que una función con eso este ahora que tú sabes esa información de tus datos originales ahora tú alteras tus datos originales para que sigan la distribución del medio esto es lo que te convierte de los datos originales a los datos que tiene la distribución del medio para la columna de lo que voy a llamar Y eso va a ser la columna de los valores o sea de los diagnósticos este yo entonces voy a convertir utilizando en este caso creo que es NumPy porque vale usted devuelve un arreglo de NumPy tengo la columna de diagnóstico extraigo los valores en un arreglo de NumPy y utilizo este algo que se llama masking utilizo esta lógica de Y igual igual a M verificando si cada elemento en el arreglo de NumPy es M o es B ¿cómo se ve esto? bueno ya yo veo por qué no funciona porque no está definido df.diagnostic diagnosis probables esto es Nietzsche y es 1 y 0 porque ya yo corré espacio así que déjame yo ah sí ok al yo correr esto básicamente cambié los datos originales pero nada eso no es problema lo que lo que antes había en esta columna era M y B y yo lo que dije es si esa columna básicamente es esto si esa columna tiene una M es cierto si esa columna no tiene una M entonces va a ser falso así que lo que me va a devolver es un arreglo que es cierto y falso ese arreglo de cierto y falso yo la voy a utilizar para entonces alterar o asignarle un valor a los elementos que me quedan cuáles son los elementos que me quedan los que son los que cumplen mi condición o sea los que me devolvieron un cierto ok eso es el concepto de M yo utilizo una condición como esto comparación de valores o verificar que este es el valor como dice aquí y lo paso como si fuese un índice a mi arreglo como una lista un índice así que el paso ciertos y falsos aquí como entonces me quedan solamente los elementos que se evaluaron a ciertos que es lo que yo hago redefino esos que se quedaron ok pues todos los que eran malignos son y aquí lo mismo todos los que son benignos son cero eso es lo que yo he hecho en esta teoría no hay que como son arreglos de Numpay no hay que iterar sobre cada uno de ellos y ya sé si no Numpay lo hace por ti con esta anotación y finalmente para asegurarnos de que tengan el tipo de datos que son pues yo digo pues este estos valores estas Y cambian tiene que ser un arreglo y tiene que ser de tipo para que sea consistente ok otra cosa esto no es estrictamente necesario pero es buena idea especialmente en el caso como este que yo les estoy compartiendo el código este si queremos publicar un resultado de un análisis más vale esto es más filosofía de la ciencia más vale que tus resultados y tus experimentos sean reproducibles esto es muy importante uno puede hacer un experimento y decir mira he descubierto algo y nadie más lo puede hacer solamente tú y no vuelve a suceder nunca más en la vida no es reproducible ok así que en la misma filosofía yo quiero entonces que nosotros comparemos las redes neuronales al tratar de eliminar toda posible fuente de randomness ok y eso es lo que esta celda está haciendo aquí cuando uno quiere compartir típicamente un modelo con otra persona puede ser un experto puede que no sea un experto pero no tiene tiempo para pensar en por qué porque está haciendo tu análisis o tiene mucho tiempo para jugar con tu modelo tú le dices ok he fijado las fuentes de randomness por donde sea y ahora cada vez que nosotros hagamos un proceso que sea aleatorio va a seguir siendo random va a seguir siendo aleatorio pero va a ser aleatorio de una manera muy específica ok así que si yo saco números random de 0 al 1 pero yo fijo lo que se le llama el seed value todo el mundo tiene exactamente el mismo patrón de números aleatorios para que sea reproducible ok así que pseudo aleatorios así que aquí uso la función train test flip y qué es lo que me va a hacer me va a coger mis valores mi x mi matriz y mi vector y y me las va a dividir por un porcentaje dame los primeros dame el 60% de los datos los quiero que los pongas como entrenamiento y el resto que los pongas para algo que voy a llamar el testing set tengo train set y testing set este se divide en dos y este se divide en los mismos dos correspondientes es importante que sean correspondientes puedes estar mezclando datos de una fila y la clasificación de otra fila tienen que corresponder eso es lo que hace train test flip ok por defecto cuánto es en la división la división era parece que 25% ok yo creo que por default el 75% de los datos en x están en train y el 25% están en test y lo mismo en y train y y test eso y ahora estoy trayendo entonces las librerías que voy a estar utilizando para crear mi modelo para crear este 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 el neurón así que podemos utilizar un una librería que se llama Keras que viene del paquete de otra librería que es TensorFlow este TensorFlow es un le pertenece a si me equivoco a Google Google desarrolló TensorFlow precisamente para tener una interfase bastante potente para desarrollar cosas como redes neuronales y es muy 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 popular aunque ahora creo que hay otro framework para redes neuronales que se llama PyTorch que es muy popular pero los dos son compatibles son básicamente dos como que maneras distintas de tratar de hacer redes neuronales eso son eso diría yo que es uno de los puntos más grandes de estas librerías y es para todo tipo de workflow necesitas una red neuronal que te resuelve problemas de computer vision que te pueda identificar una cara o un carro TensorFlow lo tiene Fighters lo tiene necesitas una red neuronal que te gane en ajedrez TensorFlow lo tiene una red neuronal que pueda predecir lo que viene cuál es la próxima imagen en una película lo puedes hacer así que es lo que estoy sacando de Keras Keras para los efectos es un wrapper una librería que me hace me facilita la creación de los modelos voy a estar extrayendo ciertas funciones esto es una función de activación adelante hablamos lo que y estoy extrayendo cómo voy a crear mi modelo mi modelo va a ser un modelo que es secuencial también voy a ver lo que es y cuáles son las capas o los layers que va a tener esta red neuronal en este caso voy a usar la función dense y flatten input que eso son prácticamente todo lo que podemos utilizar para formar nuestro modelo y esta que era si utiliza plot model para graficar y ver cómo se ve este ok so típicamente nosotros vamos a estar utilizando el modelo secuencial de quedas que es una manera sencilla para crear este modelo y básicamente una red neuronal como la que vamos a estar construyendo se estructura se puede visualizar de esta manera tenemos una capa que es de los inputs van a representar la cantidad de datos que le voy a dar a mi algoritmo en otras palabras para nuestro caso hacer esta matriz X que tiene cierta dimensión yo no sé cuánto cuántas filas por 30 colores así que esta input layer va a tener todos esos datos y típicamente es como una neurona por cada columna por cada atributo ok y se le da entonces fila por fila así que vamos a decir le damos el primer dato la primera fila aquí van a ver 30 neuronas que va a ser una neurona por cada color esas neuronas van a tener conexiones a otras neuronas de lo que se le llaman los layers escondidos o los hidden layers y los hidden layers son los responsables de hacer cómputos complicados o sencillos sea como sea nosotros decidimos eso hacer cómputos para tratar de extraer esta información que nos ayuda a clasificar la serie ok en arroyo y habichuelas lo que está haciendo esta red completa de tener un dato aquí pasarlo a otra red pasarlo a otro layer a una de las neuronas o a todas las neuronas pasarlo a otro y luego darnos el output lo que está haciendo es un montón de multiplicaciones matriciales sumas y restas a todos los elementos y una combinación puede ser puede ser eso nada más o típicamente se le pasa de aquí a acá se le hace una transformación no lineal a ese numerito que obtuvimos y en el caso de nosotros la transformación no lineal que se le está haciendo al número que te computa este número y se la vas a pasar a esta se llama la función de red porque no lineal eso es un estudio que puede llegar a ser una discusión bastante grande pero básicamente el hecho de nosotros introducir estas transformaciones no lineales en nuestras redes nos garantiza que la función que sea que este modelo vaya a encontrar lo que estamos haciendo es encontrar esa función que se ajuste a los datos la función que encuentre va a ser de tipo no lineal y como es de tipo no lineal en teoría hay un teorema que nos dice que podemos aproximar cualquier función en el caso de redes neuronales podemos utilizar activaciones funciones de activación no lineales y con el uso de estas funciones podemos aproximar cualquier función y eso es muy importante ¿por qué? porque esta función puede ser sumamente complicada va a vivir en un espacio de altas cantidades de dimensiones y lo que va a ayudarnos es a determinar a cuál de las dos categorías pertenecen a esta serie si está a la izquierda de la función o a la derecha en una categoría o en otra o si es un círculo no tiene que ser una línea si es un círculo una esfera o una función bien complicada está dentro o fuera de esa región eso nos ayuda eso es lo que esta red neuronal trata de computar para hacer la discriminación entre dos clases estoy yendo un poquito rápido lento tienen dudas hasta este punto estoy dando bien crash course y posiblemente no de la mejor manera pero lo importante es que vean cómo es que se hace el código y por lo menos que se hagan solamente el código pues eso bien por mí y si tienen más dudas y queremos hablar un poquito más a fondo de la teoría de esto pues vamos a hacerlo después pero típicamente es algo que uno toma su tiempo estudiando y entendiendo así que estamos creando la red neuronal la red neuronal se compone de distintas capas las capas en el medio lo que se responsabilizan es para hacer estos cómputos de extra información para nosotros poder formar esta función que nos ayuda a discriminar entre las dos clases y necesitamos de funciones no lineales para llegar a esa función complicada ok que lo que tenemos ah pues nuestros datos son 426 datos pero de 30 columnas cada uno así que como yo sé que eso va a ser la cantidad de neuronas que voy a necesitar en mi primer layer eso se lo voy a poner aquí a mi input layer estoy usando el modelo secuencial estoy creando primero la capa del input siempre debe ser la primera y después el hidden layer y el último que está aquí va a ser automáticamente el output layer aquí solamente tenemos un hidden layer en este modelo aquí adicional es lo que tenemos que este el input layer va a tener las 30 30 neuronas pero aquí este hidden layer que se le llama dense layer dense layer es otra manera de decir que todas las todas las neuronas de una capa están conectadas a la siguiente capa esta flecha existe y cada flecha tiene un peso tiene un valor asociado ok y lo que estamos diciendo es que del input a este primer layer al hidden layer este hidden layer tiene dos unidades y esas dos unidades entonces luego están conectadas al output layer que solamente tiene una unidad y por qué yo quiero una sola unidad porque yo lo que necesito es representar ese ese número que sea cero o uno eso es lo que yo necesito de mi modelo una función que me devuelva o cero o uno así que necesito una sola neurona aquí ok ahora esto es un modelo bastante sencillo y bien pequeño vamos a ver entonces vamos a crearlo nuevamente se crea con secuencial meto los layers de secuencial y después y después yo compilo mi modelo cuando compilo mi modelo yo le doy entonces los siguientes parámetros yo le digo a mi modelo ok vas a utilizar un optimizador en este caso el optimizador que me dio la ganancia se llama adam podemos hablar de eso más adelante pero un optimizador tenemos una métrica de pérdida un loss function en este caso el loss function o la métrica de pérdida va a ser msc que se llama mean square error literalmente la distancia entre mi valor esperado y el valor que me devuelve el monstruo y una métrica que voy a utilizar para monitorear el el comportamiento de mi modelo mientras entrena pues le digo que accuracy o sea cuánto es el porcentaje de clasificaciones correctas que has hecho ok ok adam vamos a hablar de los optimizadores un poquito hay distintos optimizadores para los efectos los optimizadores son una variación de un algoritmo que se llama stochastic gradient descent ok gradient descent que significa eso gradient y descent estás computando una gradión si nosotros vivimos en este en un en un espacio vamos a ponerle sencillo dos dimensiones y el punto que lo que yo quiero es encontrar que se minimice la función de pérdida el loss function tiene que minimizarse porque porque si eso se minimiza quiere decir que el error es relativamente pequeño ok el loss function debe minimizarse y entonces yo hago una gráfica de cómo se ve ese loss function vamos a decir que esta curva representa el loss function ok ese loss function es una función que depende de los parámetros específicamente de los pesos que yo les dije que existen en estas conexiones ok mientras yo cambie los pesos que que hayan entre una neurona a otra entre los distintos layers yo puedo entonces cambiar mi función y si yo la cambio de tal manera que llevo a la función ideal pues estoy minimizando ese loss function ese error si esto representa mi loss function yo lo que quiero entonces es buscar el mínimo posible el mínimo absoluto ideal la manera que se hace es sencillamente comienzo en un punto y en ese punto arbitrar en cualquier lugar en esta curva o en la superficie de arriba yo voy a computar una gradiente yo voy a determinar cuál es la gradiente en esta básicamente la derivada de esta curva y yo voy a decir ok yo quiero minimizar yo quiero cambiar mis parámetros de tal manera que yo vaya acercándome a este mínimo ok pues yo busco la dirección izquierda o derecha en este caso o en este caso de tres dimensiones que es la derecha arriba o abajo yo quiero computar entonces a qué dirección yo me voy a mover yo voy a dar un paso para llegar a ese mínimo la gradiente típicamente te da la dirección de mayor crecimiento así que se le toma la dirección negativa por eso es que se le llama gradient descent estamos bajando en la nueva ok y todos los optimizadores son variaciones de esa idea hay distintas optimizaciones en cada uno no me da tiempo verdad entrar en detalles de lo que es cada uno y por qué se utilizan hay mucha información y muchas publicaciones en por qué se proponen cada uno de ellos y cuáles son las ventajas y las ventajas que tienen y resulta ser que un buen en general uno de los mejores para empezar en cuestión de los optimizadores es Adam porque Adam tiene el concepto de momento más adaptivo y de que puedes tomar paso de tamaños adaptivos dependiendo de donde tú estés y la herramienta que tú tengas esos son algoritmos un poquito más complejos no voy a entrar en detalle en eso pero eso se lo estoy diciendo yo Adam es un buen optimizador para comenzar ok así que escogí mi optimizador compilé mi modelo creé mi modelo vamos a verlo vamos a ver qué información tiene ok con model.summary yo puedo obtener la información de que mira tengo estos layers dense 2 y dense 3 el último layer siempre va a ser el del output aquí me dice el output shape siempre vas a ver aquí que dice el none porque se va a adaptar a la cantidad de datos que se le pasa o sea este none puede ser representativo de la cantidad de filas que les estoy dando pero lo que es importante es que estos son números de neuronas en ese layer el número de cosas que estás computando algo en ese en este layer y dado a a la cantidad de conexiones yo puedo entonces encontrar el número de parámetros o el número de pesos que yo necesito computar cuando estoy haciendo este este búsqueda de mi mini ¿verdad? así que como les dije estamos encontrando la la función para que me ayude a discriminar entre dos categorías y para este modelo sencillo la función tiene 62 más 3 parámetros una función imagínate que tiene este 65 este variables que tienes que encontrar cada una de ellas para mi y esta es para una bien sencilla en general puede tener millones de parámetros esta es una esta es la función que nos ayuda a ver una lista de cómo es que se ve nuestro modelo ¿verdad? el input layer y los dos dense layers que hemos creado y te dará la misma información que arriba la dimensión del input y la dimensión del output para cada uno de los de los capos también me dice la activación note el input layer no tiene activación el hidden layer tiene la activación que se llama redu y el dense layer tiene una otra activación distinta que se llama sigmo o sigmo function ¿cómo se ve eso? básicamente una función que tiene forma de S ¿verdad? que como mínimo es cero y como máximo es uno así que es algo es una función específicamente no lineal que me ayuda precisamente a obtener esa clasificación de cero y eso es lo que queremos redu es otra función que es no lineal de hecho esta es bien sencilla redu es una función que es cero desde menos infinito hasta cierto punto puede variarlo típicamente desde menos infinito hasta cero y luego es la línea f de x igual a x de cero hasta positivo infinito entonces básicamente es una línea competir eso es red y eso es lo único que se necesita para trabajar para introducir no lineal porque no es una función en ese caso de red pero en el caso de SIGMO es como una S y ese es el tipo de perfil o el tipo de función que se busca para introducir no linealidad en los nuevos finalmente finalmente construimos nuestro modelo es tiempo de entrenarlo es tiempo de entonces utilizar el optimizador Adam para que nos ayude a encontrar este mínimo en esta superficie o esta curva que representa nuestra función de pérdida en Python ¿verdad? nuevamente tenemos nuestro objeto modelo ¿qué es lo que le vamos a pasar? vamos a utilizar la función fit literalmente como si teníamos fitting los datos correr le pasamos entonces los datos de entrenamiento le pasamos el training set adicionalmente yo le estoy diciendo que cuando esté haciendo el entrenamiento que se verifique si lo que está aprendiendo puede utilizarlo con datos no vistos antes se verifica si puede generalizar y para eso yo entonces aquí le estoy diciendo utiliza parte de los datos aquí del training set como un validation set o sea no los utilices para entrenar en esta iteración utilízalos para probar tu tu performance para probar tu precisión con datos no vistos vamos entonces a hacer este proceso iterativo de aproximar o cambiar nuestros parámetros de update los parámetros este 10 veces eso es lo que significa 10 epochs puede ser 10 iteraciones 10 veces en donde voy a pasar todos los datos por mi modelo 10 veces donde va a alterar sus parámetros y va a alterar y al final yo esperaría que si aprendió el log sea mínimo vaya disminuyendo y la métrica que estoy utilizando que se llama accuracy va a ir aumentando porque debería estar clasificando más datos correctos y finalmente lo de shuffle es para también eliminar diferencias en el entrenamiento en cada uno de nosotros es por la posibilidad esperando aquí porque lo que puede hacer es que esto ayuda a entrenar cada epoch cada iteración si esto fuese cierto shuffle puede ser true el modelo puede simplemente coger los datos y alterar su gol y eso también lo ayuda a entrenar porque no les está diciendo no está manteniendo su estructura inicial y esto de verbose igual a cero es si quiero o no quiero que me indique el progreso del entrenamiento si es cero es que no quiero que me indique el progreso si es este uno dos o tres o cuatro pues me indica el progreso en este caso le voy a poner uno para nosotros ver comienza y ahí termino los diez de integración vemos que el entrenamiento nos imprime información sobre el progreso del entrenamiento aquí dice hipo uno de diez y luego vemos aquí un nueve de nueve y eso podemos explicarlo después si están interesados en eso le dice el tiempo que tomó este hipo completo y cuánto tiempo por por step eso está relacionado con esto y me dice el valor de mi loss function de mi mean squared error en cada uno de los epos en cada una de las iteraciones y lo que yo veo es que empezó en punto tres y va a disminuir ok eso me da una buena eso es una buena indicación de que está prendiendo y que los parámetros se están ajustando de tal manera que estoy llegando a un mínimo en esta función de vento es lo que queremos accuracy también aumentando eso es una buena indicación y como yo le dije que utilizar este cierto porcentaje de los datos para validarse datos no utilizados en entrenamiento pues también le dan las mismas métricas de perdida y accuracy para ese subconjunto de datos de validación estos tienen más peso que estos en qué sentido en el sentido de que esos números de perdida y de accuracy son un poco más realistas al comportamiento real cuando usted vaya a usar este modelo en la vida real o en su industria o trabajo o qué sea para datos verdaderamente no vistos que es lo que esperemos que tu modelo utilice si no funciona para datos no vistos si la validación si el validation accuracy o validation laws son malos pues entonces tu modelo no está haciendo un buen trabajo no está aprendiendo está aprendiendo posiblemente solamente de los datos que tú sí le diste de entrenamiento y eso no es bueno eso sería más over field cuando solamente aprendes características o información de los datos de entrenamiento pero no puedes utilizar ese aprendizaje ese conocimiento nuevo para aplicar a conceptos nuevos o a datos nuevos tenemos queremos sea algo general así que y lo que podemos hacer es podemos ver entonces además de ver los números podemos hacer una gráfica extrayendo esta información note que yo almacené este proceso en una variable llamada history y estos objetos history se llama el mismo nombre porque el objeto se llama history contiene precisamente esa información del entrenamiento el accuracy validation accuracy loss y validation loss y nosotros típicamente lo que queremos hacer es comparar estas curvas y ver cómo se comportan ok esto se ve bien más o menos en el sentido de que comenzamos en la de accuracy comenzamos un valor más pequeño y aumentando y de hecho acercándose al 90% eso es una buena indicación esto aumentando a medida que entrenamos el modelo está aumentando tanto el accuracy como el validation loss es que los dos van un título siguen el mismo comportamiento y los mismos loss y validation loss algo que hay que tener pendiente es cómo yo sé si está overfitting o no porque los dos están siguiendo los dos bajarán pero va a llegar un punto en donde estas curvas van a diverger o simplemente una se queda constante y la otra sigue disminuyendo eso es indicación del overflow si la distancia entre esas dos curvas cada vez aumenta eso es una indicación de que no está generalizando por eso es que es bueno utilizar un set de evaluación porque si yo te digo ah la precisión es del 99% y es el accuracy el accuracy es del 99% ok chévere entonces lo uso para diagnosticar a alguien si tiene cáncer y resulta que le dije no tenía y le digo que eso es un problema muy grave otra manera de hecho la mejor manera y los números más realistas o un poquito más realistas los van a tener cuando utilizan entonces un set de datos el testing set este testing set nunca estuvo presente en el tratamiento así que el modelo de verdad no sabe nada de todo y nos aseguramos de eso porque los separamos temprano y estos números que me presentan aquí son precisamente estos números aquí estos son más precisos estos son números más realistas entonces de la pérdida y de la accuracy de tu modo ok aquí nos dice si lo comparamos el loss es de .16 y aquí el loss para este .16 .9 y para este .15 ok pues están del mismo orden están bastante cerca de abajo este y el de accuracy es 84% y lo comparamos con el de testing y training era 83 88 está bastante está bastante cerca así que esto ahora mismo me está dando una sensación de que de que deben dar el modelo aprendido y puede funcionar para datos ok eso es suficiente depende en el campo de la medicina absolutamente no no podemos dejar al chance a un 80% esto no es la mejor métrica pero es una de las métricas sencillas que vamos a utilizar no vamos a dejar no vamos a darle a un médico mira esto tiene un 85% de probabilidad de diagnosticar correctamente el médico va a estar como que no no gracias y para algo tan serio así que voy a que hora es son las 2 y 56 tenemos bastante tiempo voy a darles a ustedes vamos a ponerle como 10 minutos para que jueguen con el modelo traten de conseguir el testing accuracy más alto que puedan y el loss más bajo que puedan cómo lo van a hacer lo único que necesitan hacer es pueden ir desde acá desde la creación del modelo y pueden seguir haciendo layers aumentando las personas cambiando el optimizador alteren eso y o cambien los parámetros de entrenamiento pongan le más epos cambien la proporción de validación lo que ustedes quieran le voy a dar vamos a darle como 10 minutos para eso y nada pueden ir con eso a graficarlo y traten de conseguir entonces este el accuracy el testing accuracy y el testing loss mejor que eso para que me cambie los datos para que le pongo true se supondría que con la misma cantidad de epos tendría que mejorar o no puede que sí puede que no el problema de lo de shock por el que introduce un poquito de aleatoriedad al asunto y no hay nada malo con eso en general es bueno lo único es que no nos permite reproducir tus resultados o tal vez lo podemos reproducir pero con una pequeña diferencia en la precisión así que ese es el único el argumento que yo tengo en contra de shock pero si lo quieres hacer puedes hacerlo más así si lo es y lo 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 es y lo lo que lo no lo ¿Qué es lo que se puede hacer? We determine whether the cell nuclei of a mass in the breast patient was malignant or non-malignant. This came from a malignant. We're trying to identify if that cell or if the patient has cancer. What's your problem about cell nutrients? Yeah, so just under that, I went into this. So it starts off without any labels, right? So this is where I went into the repository. And what I saw from some documentation in that repository is another file that actually explains what each of the columns are. Because the file itself doesn't have that information. For some reason, they have it in a different file, but in the same page. And so when reading that, I found out that it happened to be radius, texture, perimeter, and all these things for one of the cells. And then the same for a second cell, and the same for a third cell. So these are 10 attributes for one cell. And it so happens that in the documentation, it says that, oh, and by the way, you know, you have these 10, and then the same 10 for the second cell. And then the same 10 for the third cell. So that's why we have 32 columns. So those 30 plus these two. The last question, if it doesn't for you, what is ID number? It's, I think it's like ID of the patient or the sample. It's really not important for this right now. So this is actually one of the columns that we threw away. I'm just trying to tell you why don't we have all of these results, you know, all of these results, but the ones that don't have to be done. So, I mean, you could, but the thing is that now you have to make sure that they correspond to the same patient. So this is, I guess, their way of making sure that, yeah, this is for the same patient. Patient, this. So that's my case. So it's a different patient. Yes. And we only observe three cells. I'm not saying it's a good, I'm not, I don't know how they would actually do it, but this is from what I can remember from reading the documentation in the repository more than five years ago. This is an old, this is an old tutorial I made a few years ago. So I would have to reread on how they do it. But, you know, the data set is insane. Did I write it here? I think the data set is from, like, the 1980s. Hmm. Okay. Okay. From the level of perspective, the analysis of my 있습니다. Okay. Let me just start with this. Okay. Okay. What do you think about it? Okay. 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 que básicamente que estamos a la instancia del gobierno entre los números que se dio uno de ellos y el número de ellos. Entonces, el número que hay que poner, en realidad, es un tema súper grave. Eso, idealmente, es un tema para mis sanificios. Pero, vamos a hacer unos, mientras más que hay un morir, ese es el caso de que se va a hacer el presupuesto, que se va a hacer dos cosas como la gente que aprende a hacer. Pero, un poco más que se va a hacer, y se va a hacer más de las cosas que se van a hacer. Eso, ¿te puede ser un poco más de las cosas que se van a hacer? Es un poco difícil de ver si hay algo que sea. Pero, ¿te puede ser algo que sea? Es un buen resultado. Gracias. Oh, algo que se me olvidó mencionar, tal vez se han dado cuenta que dicen, wow, está aumentando, pero se empieza en 90 y se queda en 90, o empieza en 92 y sube hasta 98. Eso es porque cuando usted está solamente corriendo la celda del training, del feed, no ha reinicializado, no ha como que, no le quitó el conocimiento al modelo. Estás entrenando un modelo que ya entrenó. Así que si quieres comenzar y ver todo el proceso desde cero, para tener esa curvita linda, tienes que entonces recompilar el modelo. Eso le va a quitar entonces esos pesos aprendidos, esos parámetros aprendidos. ¿Dónde está eso? Esta es esta, es la creación y compilación del modelo. Si corre esto, entonces el modelo pues ya, es como nuevo, acaba de nacer, no sabe nada. Así que si quieres ver entonces, así que si quieres verlo desde cero, si los parámetros que tú pusiste lo ayudan a llegar desde cero a cien, recombina. Bueno, si tú solamente estás corriendo esta celda y cambiando estos parámetros aquí nada más, básicamente es como si le estuvieses añadiendo más epochs a un modelo que ya entrenó. ¡Qué weather! 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 ¡ Doesn't matter! ¡YouTube! ¡iuTwo! ¿ character 안녕하세요 Bueno, pues solamente cambiarte que es... Todavía tenemos tiempo, pero se acabaron los 10 minutos. ¿Quieren seguir intentando o quieren continuar? ¿O se quieren ir? Yo no tomo ofensa si se quieren ir ahora. ¿Se quieren ir? 98% de escúbrenos. Escúbrenos, escúbrenos. Es el 2%. Hay gente como yo. Es neurótica con los porcentajes. Y yo digo, bueno, tiene que ser 9, 9, 9. Tiene que ser lo más cercano hacia el posible. Para mí es de validation. Plus and last they switch. Después de 400 interacciones. Y con relación. Yo le cambié el layer de SIGMOR. Y es como una cosa rara. Después le puse un layer más de... Se tiene 50 de... ¿Está bien? Es poco. Ah, Carlos. Y como que... No sé. Esto es después de comenzar desde cero. Se lo recopilaste y... No sé. Va a ser lo que cambie, cambie. Ah, no. Ah, sí. Acá le había puesto el 2, pero... ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Exactamente. Eso es... Ah, no, estoy confundido. Eso es... Me sorprende que tan siquiera funcione, ¿sabes? ¿En serio? Sí. Y te explico por qué me sorprende. Este... Es que está muy interesante. Déjame decirte lo mismo. Este... ¿Puede ser? O sea, ese es como que yo le agregué un paso más acá. ¿O no? Por el hecho de que... Recuerda que lo que nosotros tenemos es un neurón. El celuero va a ser cero. Así que el último error, yo voy a poner solamente dos neurones. Pero no voy a decir... Si me tomaras dos neurones, puede ser que tú no se pongas en ese sentido de que tenga un neurón o no. Si te dé el mismo celuero, pero la probabilidad de que sea cero. Y la última vez es... Y... Esa es la misma cosa. Pero si le das mal de olor, que parece que es... O sea, en el mismo celuero, pero ya tiene el sentido de... Así que en general, porque lo que estamos haciendo es comparar... En la columna de... Que es... O sea, que estamos comparando S1 con el resultado de tu modelo. Y el resultado modelo, pues comparar uno con uno. Pero aquí, no parece que estás comparando S1 una lista. O con una regla. Eso es como que... Sí, si no tiene mucho sentido. Por eso es que me sorprende que tan siquiera funcione. Claro. O sea, ese siempre le sale tendría que ser uno con... Claro. Sí que... Yo, por ejemplo, en la regular, puedo tirar tres. Sí, o sea... Si es el hidden layer, si es la que está en el medio, ahí tenga lo que usted quiere. En el de la output, yo recomendaría que ese es el único que no cambia. O sea, puede cambiar la activación, tal vez, eso sí, pero el número de neuronas no la cambiaría porque ya pierde como que sentido a qué es lo que te está devolviendo y tú no estás computando el ángel. Bueno, si es que las opciones de un sistema es el mismo que son... En el momento te he conocido por qué, no sé si bien el hecho de tu familia de texto lo pauta a... O sea, otra manera de tu familia o cualquier otra cosa que no vaya a ser nada más sino que sería el gusto. ¿Qué es la utilización? Sí, es de... Sí, es de lo que te pegó de la utilización. Déjame... Déjame... Yo dije que les iba a mostrar y no lo dije. Sí, lo dije, pero no lo mostré. Déjame buscar... O sea, aquí un momentito. Sí, sí. Es por supuesto. Un momentito, vuelvo a presentar. No sé cómo dará esto bien. Ok. Y esto lo voy a dejar por él. Ok. Y ahora mismo con la información que tiene el modelo dependiendo del tamaño Dependiendo con todas esas columnas que les digo está utilizándolas para determinar si este paciente basado en las tres muestras tiene cáncer o no está tratando de predecir la M o la B o el 1 o el 0 que era lo que iba a hacer Ah Muy bien Function Básicamente lo que yo quería mostrarles es en cuestión de la activación estas funciones que introducen la no linealidad al modelo Esta es una de ellas es el sigma function que les dije que tenía una forma de S y esta es la función que no se ve muy bien ahí Básicamente 1 sobre 1 más E a la menos E ¿Verdad? Esa función describe esa culpa y lo que sea y lo que sea el val número que venga de la otra neurona del modelo del layer anterior eso entra en la eje aquí y hacen esta transformación o lineal y eso se le manda a la próxima neurona en el próximo layer y así sucesivamente básicamente comprimiendo el número que sea del input a algo entre 0 y 1 Entonces esa es la sigma y la otra es este el es básicamente el es el valor máximo entre 0 o el número que usted le provee Otra manera de expresarlo es un piecewise function donde esto es 0 de menos infinito a 0 y esto es la vamos a decir la densidad o x ella es el mismo número de 0 hasta infinito eso es suficiente no linealidad para para y es eficiente es un cómputo eficiente en la computadora la sigma es un poquito menos eficiente porque tienes que hacer uno sobre tienes que computar tienes que hablar con números pequeños uno sobre uno más e a los números pequeños son funciones que computacionalmente es un poquito más complicadas para trabajar y verdad nosotros no tenemos problemas ahora con eso pero en el caso de que su modelo sea muy complejo este funciones así van a afectar la velocidad con la cual entreno porque esos cómputos tocan un poquito más de trabajo para y hay un sinnúmero de funciones de activación esto es un pequeño ejemplo de ello si me deja ah entonces lo más común es lo más común el sigmoide también hiperbólico que tiene un comportamiento similar por la DS pero la diferencia es que este va de menos uno a uno usted sirve perfecto este RERU que este es de los más eficientes si no el más eficiente y estas son otras variaciones de RERU existen variaciones de RERU porque verdad si van a ver si entran a la literatura resulta ser que RERU puede presentar problemas en modelos más grandes donde terminas matándote las neuronas literalmente especializadas como que una neurona el número que le entra a la función es un número tan y tan negativo que cuando computas la gradiente a eso la gradiente en ese valor es cero no vas a cambiar los pesos la neurona se murió y no vuelve a aprender porque el peso asociado a la neurona que se conecta y tiene esta función de activación no va nunca a cambiar su peso si es que le sigues metiendo bueno es negativo el peso se va a cambiar a cero eventualmente y hay enteras activations están todas esas no sé si es tan específico pero definitivamente creo que esto y esto max out no la he visto pero si en psychic learn y en que es en que no me acuerdo si es que es bueno estamos bien allá estamos bien seguimos ok este nada pues yo voy a dejar mi modelito como está no aprendí mucho y lo entrené por poquito pero vamos a decir que esto es lo que yo quiero y tengo este este testing accuracy ok si yo fuese a compararlo con otro modelo vamos a decir yo hice este experimento una vez anteriormente y me dio y me dio que los testing este values o sea el loss y el accuracy eran .0264 y .9650 para el testing y entonces los comparo con el último época del entrenamiento y esos numeritos que me mostró eran en ese caso en ese experimento .0086 y .9012 ¿por qué ¿por qué es esto? porque típicamente el validation en nuestro caso es un subcomunuto de los datos que son utilizados para el entrenamiento así que en algún es posible mucho pasa este que cuando estamos entrenando nuestro modelo aunque le decimos esto no lo usen para el entrenamiento y está haciendo el shuffle algunos de esos datos entran en el entrenamiento y como los reconoció porque los vio anteriormente pueden mejor clasificar esos datos aunque sean de la devaluación en algunos epochs pero precisamente porque no eran en todos los epochs que eran de la variación en algunos eran de la variación y en otros eran de los entrenamientos porque los mezcló debido a eso y debido a que podemos hacer optimizaciones a nuestro modelo solamente con el training y el validation accuracy es que entonces uno tiene un tercer set que es el test que típicamente tiene peores números que el del validation y el training esos números son más realistas porque de verdad nunca los habíamos ok entonces como el training y el validation este accuracy y el loss son como que un límite superior una cota superior y de ahí para abajo es lo que de verdad está el comportamiento o el performance de tu nombre ok ahora en nuestro caso el modelo el último layer era una función sigmo ¿verdad? que saben que tienen esa forma de S este obviamente obviamente pero en realidad esa función nunca es exactamente uno y nunca es exactamente cero esos son los valores que obtienen en los límites en los extremos se van a infinitar ok obviamente no le estamos pasando números infinitos espero que no así que lo que sí podemos hacer es vamos a ponerle una como un límite una tolerancia a nuestro modelo o a los resultados de nuestro modelo y vamos a interpretarlo como si el número que nuestro modelo nos da para este dato en específico es de .5 para arriba lo voy a considerar como que el modelo lo clasifica como uno y si lo tengo de .5 para abajo sin incluir el .5 lo voy a considerar como que el modelo lo clasifica como cero o sea maligno peligro ¿verdad? para de verdad comparar estas clasificaciones porque el modelo nos está dando un número flotante un flórico un número decimal ok ¿qué es lo que yo voy a hacer? bueno pues voy a almacenar entonces esa adivinanza de nuestro modelo voy a usar model.credit y le voy a pasar el testing set literalmente lo mismo básicamente lo mismo que se hizo aquí pero voy a almacenar no quiero almacenar la métrica de loss y accuracy yo quiero almacenar lo que el modelo dice que son yo quiero almacenar lo que el modelo una cosa es lo que de verdad es maligno y benigno maligno y benigno y otra cosa es lo que el modelo dice que es maligno y benigno ok así que los almacenan en white thread y luego como es una matriz de una matriz de matriz una matriz de elementos voy a utilizar entonces white thread.rago para verlos esto lo que hace es que si cada elemento originalmente son las predicciones que me devuelve el modelo es un arreglo de arreglos y esta estructura es dada por el defecto porque es una estructura que se puede fácilmente generalizar en el caso de que tu último layer no tenga una neurona puede tener 10 neurones 20 neurones ok en el caso de que tu tengas vamos a decir tres neuronas en el último layer pues aquí tu vas a tener entonces tres columnas la podemos interpretarlo con la probabilidad de clase cero probabilidad de clase uno probabilidad de clase uno si tenemos n neuronas en el último layer en este caso como nada tenemos una neurona y esa neurona va a ser un número entre cero y uno pues voy a utilizar ese valor como para determinar cuál es la clasificación y el punto bravo es un método de numpy que lo que hace es que elimina esa vista de arreglo de matriz de arreglo con arreglo de arreglo simplemente para verlos todos nada más este ok bueno no solamente eso le quita una dimensión exacto esto esto es un vector de yo no sé cuántos elementos creo que no sé cuántos elementos podemos contar un vector de 143 elementos vamos a seguir vemos aquí y vemos que son todos números las decimales el de ustedes puede ser muy distinto a los míos porque repel es bien sencillo no lo entre en el portato no lo optimizo así que tiene un montón de punto 2 punto 3 hay punto 7 hay punto 78 no hay ninguno que cero y no hay ninguno que y yo puedo ver entonces la distribución de esa la de esos datos y esto es ok pues parece que la mayoría como que la clasifica alrededor de punto 3 y punto 6 si yo fuese a interpretar esto como Juan bien aprendió mi modelo yo digo hay un cúmulo en punto 5 que es muy cerca de mi de mi threshold de lo que yo voy a utilizar para clasificar yo veo esto y yo digo mi modelo no está seguro de lo que está viendo está como que adivinando pero les está pegando parece que las hay detrás veces o resulta eso es una cosa que puede interpretar eso la interpretación de los resultados va a depender bastante de su caso ok pero eso es algo ahora si yo fuese a ver entonces en esta distribución algo como una torre acá y una torre acá pues la el loss va a ser menor porque los valores que el modelo me está devolviendo son más cercanos a los valores reales de la de la categoría si yo quiero comparar con 0 o 1 pues más vale que la mayoría de los valores sean más cercanos a 0 o más cercanos a 1 yo digo que entonces el modelo está más seguro de lo que está clasificado que la mayoría están cercanos a las esquinas a sus respectivos valores ok esto es una manera de ok vamos entonces a utilizar estos resultados y mi modelo cómo está en este estado voy a coger estos resultados y vamos a importar entonces otras librerías para yo estudiar entonces este el comportamiento o el performance de mi modelo en Scikit-Learn es una una sección que es de métricas es Scikit-Learn.metrics y vamos a importar las siguientes funciones que me van a ayudar precisamente a determinar cómo mi modelo está clasificando y cuán bien clasifica en general lo primero que vamos a ver es el Confusion Matrix el Confusion Matrix es típicamente una es una matriz donde nosotros vamos a apuntar la cantidad de clases que son clasificados como clase A versus la cantidad de clases que de verdad pertenecían a esa clase es decir la cantidad de clases que eran de verdad de clase A ok y vamos a ver esa matriz vamos a ponerla y luego luego la interpretamos ok eso es la función le paso white test que es la verdad es la el testing step las las clasificaciones correctas lo que estoy tomando como la verdad y la mi interpretación para la clasificación de mi modelo que es nada más y nada menos que el aproximar este los números decimales a cero o a uno esa función de numpy.round le paso este vector unidimensional paso el ravel este y va entonces a aproximar números menores de punto 5 a cero y números mayores de punto 5 a uno y eso van a ser las dos clasificaciones ok ahora dado eso yo entonces puedo contar mira estos son true label acá y predicted label acá son las predicciones de mi modelo versus lo que de verdad es si mi modelo hizo trabajo perfecto esta matriz debe ser completamente diáloga no debería tener nada en las otras dos acá o por lo menos debería ser los mínimos que es lo que yo veo y puedo decir al leer esta matriz yo lo que leo es había 96 de la clase cero en realidad pero predijo 16 más 90 como cero 90 fueron correctamente identificados y 16 incorrectamente identificados como cero me sigue y lo mismo acá habían 6 incorrectamente identificados como 1 y 31 correctamente identificados como 1 ok o sea ahí yo veo exactamente cómo es que se está vamos a decir cómo es que se está confundiendo en este caso son 0 y 1 así que pues se está confundiendo la mayoría de las veces tratando de predecir el caso no no puede es bueno identificando o es mejor identificando pacientes sin cáncer que pacientes con cáncer eso es lo que podemos sacar de ahí ok ok ahora este qué es la otra métrica que podemos utilizar para ver el performance de nuestro modelo es algo que se llama el roster y la este esto es una esto es una métrica que típicamente se desarrolló para para casos binarios como este ejemplo pero yo sé por experiencia que de alguna manera que uno puede expandir esto para más clases de la misma manera que si yo tuviese en los clases 0 1 2 y 3 si estuviésemos categorizando entre más categorías las personas binarias pues yo puedo tener una matriz que sea n por n en general la matriz de confusión es en general n por n este pero rock curve se basa en el concepto de de falsos positivos falsos negativos positivos positivos reales y negativos reales eso es algo binario pero yo les estoy diciendo que por experiencia hay maneras para extenderlo a más clases no es necesariamente la fácil pero no lo vamos a tocar simplemente para que lo sepan ahora que es lo que va a computar el rock que es lo que nos va a mostrar rock significa receive operand characteristic pero no me dice nada pero este básicamente nos ayuda a identificar cuál es la cómo depende nuestro modelo en los siguientes parámetros cuántos verdaderos positivos puedo clasificar dado que permito x cantidad de errores o de falsos positivos eso es true positive rate versus false positive rate cuántos positivos corre cuánto cuántas clases puedo clasificar correctamente dado que permito x porcentaje de mal clasificación clasificación y eso se conjunta como lo siguiente el false positive rate es entre todos los falsos positivos o sea en este caso todos los que eran todos los que eran uno pero los clasifiqué todos los que eran cero pero los clasifiqué como uno son falsos positivos dividido entre todos los que de verdad eran c los falsos positivos más negativos real todo lo que pienso que son cero todo lo que pienso que son uno más todo lo que pienso que son uno y lo que de verdad eran cero todo lo que eran cero ok y true positive rate todos los que de verdad son uno dividido entre los que perdón exacto todo lo que yo digo que de verdad son uno dividido entre lo que yo digo que son uno más los que yo dije que no eran este básicamente los que de verdad se clasificaron como positivo como malignos dividido entre todos los verdaderos este todos los verdaderos malignos ok como se va a ver entonces una una curva como esta vamos a utilizar la función de rock AUC score para computar el área bajo esa curva es una métrica que vamos a utilizar un momentito los pico y vamos a computar precisamente el false positive rate y el true positive rate y adicional nos dice nos devuelve otro arreglo que son de threshold a hablar de eso un poquito so AUC AUC area under the curve porque me interesa el área bajo la curva si yo voy a dibujar esta gráfica vamos a dibujarla esta es mi rock si yo interpreto esto como mira cuánto es el porcentaje de verdaderos positivos que puedo clasificar cuánto 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 es el porcentaje de los casos cuál es mi accuracy cuál es mi precisión como función de mis errores pues yo debería desear algo que sea como una barra vertical aquí y luego barra horizontal acá porque eso quiere decir que yo tengo mayor porcentaje de correctamente identificar una célula cancerosa con mínima cantidad de falsos positivos con mínima cantidad de errores que yo digo lo que yo veo es que para yo poder clasificar absolutamente todos 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 mis datos al 100% correctamente yo tengo que permitir que también todos mis datos los puedo clasificar más y eso como que no tiene sentido a primera instancia pero la realidad es que si yo me pongo a adivinar que todos los pacientes que yo vean tienen cáncer no hay manera posible de yo mal clasificar un paciente que verdaderamente tiene cáncer porque todos les estoy diciendo que tienen cáncer así que yo estoy pegando a los que de verdad tienen cáncer les di el diagnóstico correcto a cuesta de mal diagnosticar a todos los demás por eso es que esta curva tiene sentido ok me siguen ahí esta curva es mal pero otra cosa que puedo sacar de esta curva es que el modelo de verdad no está adivinando el modelo un modelo que de verdad adivina que la mitad de las veces pone cero y la otra mitad de las veces pone uno es una línea recta así que el baseline es una línea recta y si cualquier curva que yo tenga que ser por encima de esa pues entonces eso es mejor eso es deseable y una métrica que me dice entonces numéricamente ok pues cuán bueno es el área bajo la curva si esto es algo que va de cero a uno de cero a uno en estas dos dimensiones el área bajo la curva es uno si cubre todo si tiene perfecta eficiencia así que el área de la curva es como una manera bien rápida para tu clasificar es bueno o no a ver veo aquí que el área bajo la curva es .87 eso yo puedo pensarlo como que el 87% de las veces voy a clasificar a una persona que tiene cáncer como que debidamente ok y nada algo que por añadir este si queremos dar un poquito de estilo a la gráfica algo que nunca este este un poquito de estilito cómico a la gráfica si han visto este los cómics XKCD este estos son unos cómics que que alguien desarrolló para el álbum estilo satírico este son bastante famosos ellos tienen un paquete para nosotros hacer gráficas con el estilo del cómic y quedan algo así yo puedo hacer una gráfica muy seria con el estilo este si la quiero utilizar lo primero es que tienen que estar seguros de que el font específico que utilicen está instalado en Google Collab bien instalado pero te va a tirar un montón de errores y luego lo encuentras una manera para asegurarse de que lo tiene instalado en su computadora es con estos comandos este es un comando del terminal esto le dice mira encontré mi font y aquí yo voy a hacer la misma gráfica con ese nuevo estilo va a tirar un montón de errores de font y ya está déjame hacer algo así ahí está la caricatura de la eso voy a añadir porque pues yo sé que este punto iba a estar agogiendo algo que yo hice aquí adicional que no lo mostré en la gráfica anterior pero esto es importante a veces cuando tu modelo es bien vamos a decir bien 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 eficiente pero tus requerimientos para el área bajo la curva son tales que requieren un área bajo la curva bastante alta entonces uno típicamente por costumbre puede representar el área bajo la curva no como ese decimal punto 98 punto 99 porque estamos hablando de escalas donde tu área bajo la curva es punto 9 porque no sé cuántos dígitos 9 uno puede representarlo como la diferencia entre 1 menos menos eso eso es algo que también es una convención para mostrar el cómputo de la curva de 1 menos el número bien pequeño mientras más pequeño es este número aquí está 1 menos 0.3 eso es básicamente lo que está así que nada si yo si yo ahora hago mi modelo y lo arreglo vamos a ver lo que yo haría pues yo aumentaría yo le daría más neurona y yo creo que con eso es suficiente puede ser que necesite más puede ser que necesite menos ahora hay 641 parámetros en total por las cuales hay que hallar cada uno de ellos y adicional voy a entrenarlo por 100 epochs pues bueno esta vez no voy a imprimir voy a imprimir el progreso simplemente quiero que lo confundí porque a veces el imprimir el progreso hacerlo a lento ok ya terminé y ahora esta esta es una curva un poquito más sencilla específicamente el de la derecha este es el comportamiento deseable para un modelo que está aprendiendo este que es verdad es como uno sobre equis o como una exponencial decreciente ese 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 decadimiento suave hacia un mínimo es el comportamiento deseable y si yo quiero ah aprende igual en cada máquina trae como correcta aquí pues yo pues yo pues yo pues yo traté al al hacer esta cuestión donde estaba al hacer al correr esta celda yo traté de que eso sea si ustedes intentan poner los mismos parámetros que yo hice deberíamos tener el mismo resultado si no tenemos exactamente el mismo resultado la probabilidad es alta de que me faltó algo más por fijar pero no es que vamos a tener resultados drásticamente distintos van a ser muy parecidos así que inténtalo tengo el mismo resultado tienes el mismo resultado tienes el mismo resultado podemos comparar mejor numéricamente con esto yo tengo una pérdida de .308 y una precisión en el testing set de 95 y ahora veo esta distribución eso es algo que me gusta ahora yo puedo decir mira de verdad está más seguro de clasificar correctamente las distintas muertes ahora veo mi matriz de confusión espérate yo hice también me faltó algo correcto y ahora sí ahora sí un poquito mejor ahora tenemos más clases correctamente identificadas como benignos y muchas más clases correctamente identificadas como benignos no está perfecto pero es una mejor y repito nuevamente entonces el 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 cómputo del AUC ahora el AUC la que bajo la curva el 99% ahora se ve la curva C mejoramiento de la curva y pues porque eso me gusta bueno terminamos terminamos mucho más rápido de lo que anticipaba no tengo en verdad más material que enseñarles tengo material suplementario no me preparé para mostrar ese otro material y tengo muchos otros enlaces y referencias que les puedo mostrar en cuestión de referencia para la documentación de Keras que vale la pena estudiarla si prefieren utilizar un framework como este para crear redes neuronales y resolver problemas está la página de Keras básicamente es keras.io y esta es la página principal para llegar a esta también pueden buscar la página de Google TensorFlow 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 yo creo que comproba Keras hace unos años y no sé si van a hacerse yo como que escucho un rumor de que supuestamente iban a hacer su propio módulo independiente pero nada Keras corre TensorFlow en el packet simplemente que es una interfaz más sencilla para crearlo de neuronales porque usted con TensorFlow y con PyTorch tiene prácticamente absoluto control sobre cada uno de los parámetros que involucra crear un modelo y como entreno así que se puede poner bastante complicado que yo lo estoy escondiendo con Keras porque Keras es para desarrollos rápidos ahora mismo tenemos un modelo y lo probamos por los valores que el mismo sistema da pero ya que leo el modelo vamos a decir los hechos ya está realizado puede usarlo con data real bueno sí y por qué no no estoy preguntando si puede yo estoy preguntando cómo bueno si la pregunta es cómo consigo data real o data más actualizada o otra data eso ya depende de los recursos que tengas a la mano contacto si tienes una base de datos donde la data es pública y quieres conseguir más datos en esa base de datos pues perfecto típicamente UC 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 Irvine ML Dataset esta es la página que está diseñada como repositorio de los datos de Machine Learning y de aquí yo saqué los datos y hay un montón este es como que el hello world de todo Machine Learning si tú pruebas tus datos con esto pues estás haciendo un buen benchmark porque todo el mundo sabe de los ITS es para clasificar distintas especies de flores este y nada hay un montón posiblemente ARCTC para clasificarse yo no sé tienes que estudiar cada uno de los datos vamos a decir vamos a darle el IDIS si pero asumiendo que ya tenga la data que quieras comparar uso el modelo para verificar si esa data está ok vamos a hacer el fetch de la data eso ok eso es bueno este en mi caso yo cogí el URL público del UC Urban Diaries así que yo lo que le di fue a Pandas les mostrar esta lista yo le dije mira este es el enlace de los datos funciona como una variable Pandas Read CSV ese archivo que está en el internet que es público si lo tienes localmente que me imagino que es la pregunta tuya instalado como que en la memoria de tu computadora entonces depende de cómo tú tengas configurado tu ambiente de análisis si estás usando Google Colar pues es cuestión de ir aquí al simbolito este y darle Upload y ahí buscas tus datos y los puedes subir y lo mismo va a aparecer acá el archivo ¿verdad? sería algo como path igual a bueno ni eso vamos a hacer pdf. perdón pdf. pdf. sí es y le voy a dar aquí vamos a decir que yo subí mis datos y están en este folder que Google Colar ya te probé sample data y dentro de eso hay otros archivos que para leer cualquier csv con pdf.csv ya y supone que Google Colar sea un vector y lo que sea exactamente y no es la única manera de hacerlo de hecho o sea esta es la más común porque típicamente muchos datos especialmente va a ser datos que no son tan grandes lo almacenan como estilo csv y tú tienes unos datos que son el archivo bien grande probablemente no los tengas ni en tu computadora tendrías que conseguir un servidor ni para hacer un URL o otro método para conseguir esos archivos son necesarios y csv es un formato común pero no tiene que ser csv puede ser un archivo de excel y tú en vez de ser read csv o read csv sería read excel está .feder que es otro formato que es bien bien económico bien eficiente en memoria muy bueno está Python está Parquet hay un montón de formatos que pandas entienden y si no te gusta ni eso pues también ahí están los métodos de NumPy que NumPy tiene en su librería métodos para leer datos de texto específicamente si no hay también formato de texto porque muchas veces los datos están en formato binario como excel que por ejemplo en mi investigación en física de arte de energía nosotros utilizamos un formato de semáforo eso es suerte abriendo eso con un text file eso no es así porque es un formato binario nosotros tenemos software y un lenguaje diseñado para trabajar con este formato depende de tu área las herramientas que tengas depende de muchas cosas pero sí así que bueno la más información pues la documentación de pandas creo que es pandas.org pandas.py data la página de pandas tiene un montón de documentación que tiene varias versiones oh sí el libro excelente la más reciente del año pasado hay otro de hecho hay un libro de O'Reilly que está completamente público en Google Todos los capítulos están en Google pero ya él había hecho las pandas dice en el futuro que como ya la pandas está bastante actualizada no le van a hacer grandes cambios pues ya él dijo voy a tirar este libro pero sí es bien dependiente del workflow como leer los datos primero tienen las herramientas para leer ese formato de archivo perfecto usa eso pero típicamente si es algo más general más friendly más común como csv csv punto dat txt excel cualquier cosa que sea tabulada pandas es muy bueno para eso en mi caso los datos que yo utilizo que yo leo no siguen un formato de tabla sino un formato de list se llama tree structure los datos siguen la estructura de un árbol donde tiene la raíz tiene las ramas más ramas y las ramas y lo que le llamamos las hojas donde las hojas son esos arreglos yo no sé cuántas dimensiones porque ni siquiera son ni siquiera son tablas con una dimensión bien definida cada elemento puede tener n dimensiones distintas depende si tú tienes herramientas para leer ese tipo de datos pues eso es pero sí y eso es solamente para google collab que es o tienes el view around o lo subes si lo quieres en tu computadora pues entonces tienes que setear panaconda si quieres usar spider o jupiter no y si quieres usar otro lenguaje pues o sea de hecho jupiter entiende otro lenguaje si lo puedes configurar mi pregunta voy a hablar otra vez ok le dimos una data que tiene la columna de peligro y maligno eso se convierte en nuestro color y ceros y cuando lo alimentamos con eso aprendí a identificar a base de las otras columnas si es uno o cero si es maligno o benigno pero si yo tengo vamos a decir yo tengo una data que no sé si es maligno o benigno como yo puedo usar el algoritmo el network para que me diga si esto es bueno si es maligno o maligno en este caso lo que requiere asumiendo que no vas a hacer alteraciones al modelo y no lo vas a reentrenar tampoco lo mejor que podrías hacer es asegurarte de que esa data nueva tenga el mismo formativo o sea deberías tener entonces las 30 columnas ok pero si es data que yo desconozco si es maligno claro sería la cuestión de tienes ese dato nuevo usas tu modelo entrenado vamos a decir este como se llama puedes hacer algo como model.load y tú le puedes pasar el archivo que representa tu modelo entrenado no lo mostré pero uno puede almacenar los piezas y los parámetros aprendidos por el modelo en el entrenamiento y de hecho eso es lo que comúnmente se hace especialmente cuando el modelo es bien grande y difícil así que vamos a hacer model.save puedo ponerle save y aquí yo creo que le voy a poner un nombre mymodel.hdf5 creo que eso es otro formato común y creo que ese es el formato que se requiere h5 ok entonces se supone oops ahí tengo mi modelo entrenado ok so tienes tu modelo entrenado lo subes tienes el h5 y puedes hacer model.load y ahí tienes el modelo entrenado y es cuestión de nada más hacer model.predict y me pasan los datos ok y eso te va a dar entonces las gravidades o las clasificaciones eso que te va a devolver te va a devolver un vector con 0 y 1 en este caso me va a devolver números decimales entre 0 y 1 puede ser 0 puede ser 1 así que por eso es que yo decidí hacer como que si yo le paso x test y vamos a hacerle los primeros verdad el modelo me va a devolver a eso como esto por eso es que yo decidí hacer algo como round ups y ahora tengo pues mira esos tres los clasificaría como ser y comparo bueno pues creo que eso es todo lo que tengo por mostrarles y decirles gracias por venir ok ¡Gracias!